Aquí tenemos otro trío de palomas Esta es de Pepe Ramos de España Una hembra adulta ya Con sus dos pichonas de 5 meses Un video aquí para el buchón gaditano USA Pueden ver mis videos en el buchón gaditano USA en Youtube Estoy sacando un video ahora que están en plena muda de los 5 meses Para hacer una pequeña comparación cuando pase la muda No están en 100% las palomas Pero veré desde aquí a un par de meses el resultado Una hembra gaditana en plena muda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!